Soy vaquebolista, blacito y comprometido Usted se puso desde ayer que a él se le mueven la culo y a él se le vino en vivo, aclará eso Buenas tardes, buenas tardes amigos Fío Bruces, bienvenidos a su espacio Cancha Entera por esta AGT Radio, AGT Radio punto com Si usted por cualquier razón no puede estar en YouTube en este momento Sintonice AGT Radio, recuerden también en la aplicación Seno Radio Busca AGT Radio y usted va a encontrar Cancha Entera Nos puede escuchar también a través de nuestro canal de YouTube Cancha Entera Recuerde darle like, darle me gusta, activar la campanita Para que cada vez que comience el programa le avisen, comenzó Cancha Entera Y gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba Cancha Entera en Twitter, en Instagram, en Facebook Yo soy José Augusto Castro, en los controles está el señor Leo García César Marchena y como invitado especial El que más sabe de balonceto universitario Buena gorra tiene El que más sabe de balonceto universitario en este país Mayrenic Andrés Oíste Julián El que más sabe Hermano, saludo Saludos hermano Augusto, saludos Lo grande que este hombre y yo somos vecinos Nos vemos es De cada año un día Cuando coincidimos en programa Nos vemos más en programa que lo que nos vemos es el que la casa Sí Acércate más al micrófono Sí Como dos veces nos hemos ocupado Ah bueno, nos vimos en la Plaza Nueva el otro día Óyeme, a ti lo único que te falta es que el pantalón sea de Bameso Después ¿El qué? Te remarca dura Pero mira como vino Licei, Barcelona y Bameso Tengo como tres años peleando una chaqueta de Bameso ¿De Bameso? Porque me posee de ahí Ah, pero espérate ¿De dónde? Bamesiana La de Campeón ¿Qué? A lo solo eres fácil Tú no eres pendejo Vamos a enseñar Si cajiste ahí, mijo No, bien ahí Digo, del Barcelona Señores, buenas tardes Buenas tardes a todos los que están en sintonía ahora Jolibrama Jordano Rudencindo Juan Bautista Víctor Manauri Don Eugenio Mendoza Duro Un gran abrazo Ale Castillo Nina María Ramírez Juan Francisco Santana Todos, todos los que están en sintonía En este momento A través de nuestro exclusivo De baloncesto Cancha Entera Qué lindo es el basquetbol Gracias por estar con nosotros Me escogiendo exclusiva Que este es el exclusivo de baloncesto Me he confirmado de buena fuente Este fin de semana Tiene que estarse oficializando La firma de Marquez Towns En un equipo de la BBL de Alemania Abandono Hungría Donde estaba Un torneazo Uno de los mejores Jugadores En el torneo de Hungría Ahora se mueve Al baloncesto alemán Vamos a ver a Marquez Towns En algún momento Aquí jugando Eso solamente O va a ser complicado Eso solamente depende De la selección Marquez Si él tiene que pagar Su pasaje Se lo paga ahora mismo No, él no va a tener la selección Para el Mundial No, no Para la convocatoria No, no Es que Yo siento No me gusta decir no cabe Pero es complicado Es que yo siento Que hay un tema Que no está moviendo En noviembre Que tú tienes que mirar Sí, eso sí El siguiente ciclo Olvídate Hay Tú tienes Porque él es joven ¿Qué edad tiene él? Porque es 25 años Quizás Para el próximo ciclo Si está viejo Tiene 25 Para el próximo ciclo Sí, porque él salió Hace Dos años La temporada En Murcia Hungría No, pero Augusto dice El universitario No, no Lo que te digo Es calculando Porque yo no Yo no tengo Los jugadores Siempre es donde hicieron Una temporada Y le doy para atrás O aguanta el lado O aguanta el lado Y como que lo conectan Pero aquí en el patio Él va a jugar En algún momento Porque yo escuché Como que marineros Tuvieron a punto de Él estaba con marineros Para el final Cuando él termina Porque la temporada Del equipo se extiende Por la posición Donde ellos quedan Él estaba con toda La intención Pero Ya cuando él termina La posición de marineros Estaban básicamente fuera Le quedaba técnica Matemáticamente un partido Pero traer a Marquez Desde Hungría Entre el tiempo De la compra de tickets Viajes, etc Me parece que él Ni siquiera llegaba A ese partido Tiene 27 años Dime de la Summer League Lo que tú has visto En la Summer League Hasta ahora Vamos a empezar Con el dominicano El ¿Cómo fue que dijeron Los amigos El salvadoreño Boricua No, salvadoreño Boricua Que ayer tuvo un mal partido Y nacionalizado dominicano Que lo dejaron como Último Ayer tuvo un mal partido 4 puntos 8 rebotes De 9-0 No, pero no estaba cansado No es justificando No es justificando Recordar que este equipo De los Warriors Tiene 3 partidos Más que los otros Ellos vienen del California Classic Sí Y un mal partido Pero hay algo importante En mi opinión En ese mal partido Que sencillamente Hay una confianza Y una mentalidad De los Golden States Shooter gotta shoot Es un mal partido Pero tírala Tírala Eso es lo que yo dije En el otro partido Pero vamos a crear Otra cosa Que te dé esas opciones Y para mí No te puedo decir Que es una realidad Obviamente Esto depende ya De su agencia Y él mismo Si él Golden State A pesar de extenderle Una oferta calificada No le garantiza A él Un contrato Full NBA Debemos verlo En una liga top Europea Ya O sea Tú piensas que él Si no tiene un contrato Garantizado Se vaya a Europa Si Yo siento que Lester Lester es un tipo Que él hizo Cuatro años En la universidad Ha visto muchas Personas pasar Entre los NBA Como James Wiseman Que fue un top pick Que no ha tenido Buena carrera Compañeros que No tuvieron Buena carrera universitaria Ha logrado colocarse Hay otros que han ido A Europa Que él tiene La experiencia suficiente Y el manejarse En el entorno De la G League Le permitió a él Ver Que Que es su oportunidad Y es un jugador joven Que él sabe que venir Que ahora mismo El mercado Te dice que matar En Europa Te abre las opciones De venir Una pregunta ¿Qué jugador Te ha sorprendido En lo que hemos visto De esos Merlis Que tú digas Wow Pero y este muchacho Que tú digas Ey Pero y este Jugadores Jugadores impresionantes Que yo no pensé Que iban a ser Una adaptación Obviamente no hablando Necesariamente Un talento NBA Pero yo soy una persona Que sigue tanto Baloncesto Europeo Estos jugadores Que vienen Del baloncesto Europeo Y ven minutos Califa Diop Que un jugador De la misma clase Ya Montero En Gran Canaria Tenían exactamente El mismo contrato Diop Una Summer League De unos números Bastante decentes Y a pesar de que No se va a quedar En NBA Ahora le acaba De dar un dinero Baskonia Y lo va a hacer Posiblemente Su centro titular Que están Todos los dirigentes De ACV Están ahí En la Summer League Viendo jugadores Está todo el mundo Lo que pasa es que Se está celebrando La reunión De los gerentes Ahora mismo De hecho La liga Salió un comunicado Un paréntesis Manuel está bien Lo que pasa Que Manuel tuvo un tema Personal y no pudo Llegar a tiempo La liga Se perdió con la guagua Ayer Que no llegaron Sí, que no llegaron A San Francisco No fue No llegaron Lo que quería decir Si ustedes ven la guagua Por ahí en la ruta Ustedes no avisan No llegaron al juego Ayer Entonces la liga Hizo unos cambios De reglas La liga O sea la NBA Donde el Challenge Si tú Se aumentó Si El primero es bueno Tienes el segundo Y pues un posible En caso de tercero Y obviamente Si pierdes el primero Ya no tienes el segundo Ya no tienes el segundo Y podría haber Así es que debe decir Y podría haber No, los jugadores Lo pidieron a grito Eso Sí, claro Y ya la liga Para esta temporada Ya lo estará aprobado Oficialmente Un flop Va a ser marcado Como técnica Como técnica Exacto Un flop Va a ser técnica Se jodió el Ebron Bueno Lester Quiñones Tiene el primer flop Llamado técnica Ya le lo marcaron Ya En el primer partido De la Summer League En Las Vegas A Lester le marcaron Un técnico Un técnico Ahora Lo marcaron otra noche Me parece Si no me equivoco Y el fanático Que preguntó Que le dijeran Oferta calificada Con un equipo Es un jugador Que se encuentra En el último año De su contrato Y que ha cumplido Sus ciertos requisitos De tiempo en la NBA Entonces hay que hacerle Obligatoriamente Exacto Una oferta Que para que esté Con Cuando todavía estás En la escala De novato Ellos te extienden Una oferta calificada Y eso te hace Un agente libre Restringido Restringido Eso permite Que si un equipo Te hace Una oferta por encima Ellos puedan igualarte El equipo que te tiene Es el único Que tiene que La puede igualar Y automáticamente Exacto Si no te extienden Tiene el derecho Si no te extienden Una calificada Tu eres un agente libre Sin restricciones El punto De los temas contractuales Que hay que entender Que Lester Por ser un jugador No drafteado El no tiene un contrato En un rookie scale Por eso El no pasa por Una escala de novato Exacto O sea Él Vamos a ver Para platanarlo Viene Cleveland Y dice Coño pero Lester Quiñones Ven acá Aquí hay dos millones De dólares Golden State Tiene el derecho A decir Aquí están los dos millones Te quedan aquí Y si no aparece Ninguna oferta De nadie Ya Entonces Golden State Le hace la oferta Si él decide Firmar la oferta Calificada Él se mantiene En el que era Su contrato Que era El Dua Que no le conviene Que para mí Yo soy de lo que entiendo Que Sencillamente Si él no ve un contrato Full NBA Se mueve a lo siguiente Te pregunta Richard Braddol Vamos aprovechen este tipo Richard Braddol Te pregunta por Emoni Bates De Cleveland Bates Personalmente Es un jugador Que ha jugado Muy bien Pero a mí no me gusta Para nada Bates Yo lo vengo siguiendo De sus años ¿Es como en Bates? ¿Es Bates o Bates? Emoni Bates Emoni Bates Bates Ok Y Emoni Es un tipo Que para mí Es Un problema De la azotea Ese es el gran tema De Emoni Porque basquetbolísticamente Él tiene muchas herramientas Pero yo siento Que hay un tema De enfoque Que es lo siguiente Que te lleva a este nivel Ahí todo el mundo Sabe jugar báquetbol Hay muchos tigueres Que están En la Summer League Que no van a ser un equipo Y son muy buenos Jugadores de báquetbol Pero hay otras cosas Tú no lo ves muy flaco Es que ya ese tema Es como el swing De Bates Más alto y flaco Pero ya Ya ese tema De las libras Para mí En NBA No un factor Porque aquí La cancha Tiene tanto espacio Que dos jugadores Flacos Quizás tú le notes El primer año Ah que ya en el partido 54 Tú sientes que ellos Están más bajitos Que los otros Pero el que tiene habilidades El equipo dice No no Perfectamente Fue un año lento Y te trabajé Y te trabajé Joel Bájale Dice Dice Joel Que Moni Un Jamboran No Yo siento que Tanto en el nivel Tanto en el nivel Del comportamiento Fuera de cancha Espérate Espérate Hay que ver si No están al mismo Ah no Espérate Que rectifique Si es Fuera de cancha Yo siento que Él me daba aquí En el fuera de cancha Ah Recuerda Para ponerlo Más llano Si es actitud Ah Ya Mira una cosa El pick Número uno Que te pareció Los dos partidos Las opiniones Que se han estado Saliendo Víctor sencillamente Te mostró Lo que Era mi expectativa Hay un tema De control Físico Ritmo de juego Que él necesita Ajustar Hay El cambio FIBA NBA Para todo el jugador Europeo Tú ves que Quizás El primer mes Y medio Tú todavía notas Aquellos no tan al ritmo Del equipo Si pero se pasó Con lo que dijo Y Víctor Sencillamente Dijo la verdad No No tuvo en cancha Tuvimos un partido Donde él comenzó En contrase Y vimos ese tiro De fuera Vimos que un gran pasador Que es súper difícil Defendiendo el aro Un tipo súper incómodo Yo estoy loco Por ver el primer partido Oklahoma San Antonio Chet Holgrim Víctor ¿Cómo ha visto a Holgrim? Holgrim me encanta Holgrim Agregó 16 libras De peso Puramente Músculo Se nota Muy confiado En su tiro Y defensivamente Está muy activo Él todavía tiene La ansiedad De demostrar Porque él es un tipo Muy vocal Y él sabe Que él habló mucho Y él Todavía Yo le siento Esa ansiedad Por anotar En especial Porque él sabía Que en Summer League Había un reflector Arriba de él Dice ¿Quién te gusta más? Holgrim o Wemby Buena Y es tan bueno Holgrim Porque a Wemby A Wemby Llama Yo sé que es bueno Pero a Wemby Llama Lo hemos puesto Como que el tipo Le va a dar tres anillos De San Antonio Que es lo que siempre Ha mencionado Manuel El hype de Wemby Llama Se lo han puesto A 20 mil metros De más hype Desde LeBron James Desde LeBron James No, él tuvo más Que LeBron James Es que lo que hizo La NBA De transmitir todos los juegos Eso no lo ha hecho Él con nadie Obviamente hay que Extrapolar tema Hay un tema Ese John Franco Que Holgrim Va a ser novato del año Para mí esa carrera Va a estar muy cerrada Con el mismo Wemby Llama Scoot Henderson Es el estilo de jugador Que a mí no me gusta A mí no me gustan Los guards pequeños Que dependen mucho De su físico Pero cuantas habilidades Tiene Scoot Es el tipo de jugador Que a mí no me gusta Lo repito A mí Estos guards pequeños Pero es que le gusta A los fanáticos A los Desmond Bain Que son muy físicos Desmond Es más Ha demostrado O como el de O Bronson El de Nueva York Que es un pequeño fuerte Pero Bronson No es un tipo Tanto de atacar el aro Como lo es Scoot Scoot Es muy explosivo Como Un Derrick Rose En su primera Un Derrick Rose Un Derrick Rose Pero Scoot Es un tipo Con muchas habilidades Es lo que te digo Tú sabes que Portland le va a dar Un minuto Con Con Shadon Sharp Y Con Henry ¿Cómo que se llama? Alfred N. Simmons Con Hungry O en Bayama Lo que hemos visto De Bol-Bol Que ahora está Con Phoenix No, no Pero ese Estamos viendo Yo te estoy diciendo SS Pero las habilidades Que hemos visto De Bol-Bol Antes de que llegue Buen Bayama Bueno Pero está bien Es un nuevo estilo Estamos comenzando a ver Jugadores 7-3 7-4 7-5 Que ponen la pelota En el suelo Es una nueva moda Hace tiempo dejamos De ver posiciones En las posiciones Que conocíamos Jugar Point guard Shooting guard Eso no se usa Eso no se usa Tú tienes roles Y aquí tenemos Grandes Tenemos manejadores De balón Tenemos slasher Tenemos defensores primarios La NBA Se movió A roles Las posiciones Desaparecieron Y aquí Estamos viendo Jugadores altos Que manejan roles Pregunta ¿Cuál va a ser El próximo dominicano Que vamos a ver En la NBA Y ahí mismo Te pregunta Brahma Que si Jim Montero Tiene posibilidades De la NBA Si Para mí Jan es totalmente Un jugador Posibilidades O probabilidades De Jim Montero Este año No lo vamos a ver Él todavía tiene 700 mil euros En una cláusula De salida de Gran Canaria Pero es su último año Eso lo va a obligar A quedarse en Europa El negocio va a ser Pero él Tiene una Hay un sonido fuerte De su ingreso De que se está decantando Por él El equipo De la Virtus Bologna De coach Sergio Scariolo Que me parece Que vienen de ser Los campeones En Italia Y salieron del que era Su point guard principal Pero ese equipo Tendrá que pagarle A Gran Canaria O llegar a un acuerdo Con Gran Canaria O pagan Por una sesión O compran derechos Pero Por la capacidad Económica De la Virtus Ellos pueden pagar Los 700 mil Tranquilo Tranquilo Eso te iba a decir Que Pensamos Que él Le puede salir El contrato Que a Montero Va a jugar En Europa Al final Lo pueden firmar Para quedarse ahí Porque él ha jugado Tan bien Que yo no creo Que el ACB Y hablo de todos Los equipos Que conforman El ACB Se den el lujo De perder Un talentazo Así A mí me dijo Una fuente Que hay una probabilidad De que se quede En Gran Canaria Que Gran Canaria Está dentro De la mesa Dos puntos Gran Canaria Saben el talento Que tienen Y son un equipo Que económicamente Por los temas Económicos Si la Virtus Dice Yo voy a pagar Los 700 Yo entiendo Que ellos van A dejar allá Ellos Y más Si para otra liga No creo Que lo vayan A ceder No creo Que lo vayan A ceder Porque ellos Van a ser un equipo Que saben Que él En Eurocop Va Tienen un talento Para matar Y si él decide Jugar a Eurocop Tendríamos Tres dominicanos En Eurocop Y no estoy seguro Si los tres Están en el mismo grupo Dos de los mismos Si están Que son ya Andrés Y Ángel Que van a jugar En el grupo A De Eurocopa Pero no estoy seguro Que el Granca Esté en el grupo A Ya Ok Fuera de Jan Montero El próximo dominicano Que tuvo ilumbre Que dice Ese tipo Va a ser Nevea Dominicano Ahora mismo No tenemos un talento Que ellos te puedan Así Tan claro Así que yo Lo veo Un tipo NBA Pero si logra Este año Hacer un ajuste En su juego Y ser más Un tres Que un cuatro Un tipo Con capacidad Física A ese nivel Y que por lo menos En una muestra corta Ha demostrado Un gran tiro Pero él necesita Poner la pelota En el piso Para por lo menos Codiarse De ese nivel Jordan Jerónimo Que ya no va a estar En la Universidad De Indiana Y Y Joel Soriano Eso te iba a mencionar Joel Yo siento que Si aprovecha El hype Porque el tema Es que Su exposición Va a subir Compitiendo Él Se ha visto Mucho mejor Yo siento que Joel No te voy a decir Que para mí Joel no es un jugador NBA Para mí tampoco Pero para mí Él tiene Las posibilidades De De codearse Para mí No es un jugador NBA Pero si Es un tipo Que cualquier equipo Puede decir ¿Tú sabes qué? Cojo un dovia Vamos Vamos a tener Está ahí Yo si siento que Él si tiene Las habilidades Para eso ¿David John? No Para mí David necesita Por lo menos Tres años de Europa Y necesita Aterrizar el caco Para mí Por lo menos Tres años de Europa Si Que no puede estar Con ese brinco Ahí lo vamos Vamos a ver otra vez Memphis ahora Tres grandes universidades Y este Me cambio Me cambio Que te iba a decir Augusto David John Tiene que ser El único jugador Que enfrenta Su selección Con dos universidades Diferentes Claro Tiene que ser Tiene que ser Y en República Dominicana Seguro Seguro Para mí David Que lo hablaba Y subió Con mucha expectativa Lo hablaba Con una persona Altísima Lo hablaba con una persona Que es muy cercano Que nosotros hablamos Mucho de baquetbol Le estaba diciendo Mira Es daño en Memphis Debe haber Muchas razones Importantes Detrás de esta llegada De él A Memphis Pero para mí Si tú me hubieras preguntado Yo hubiera mandado A David A Europa A que sea Un profesional Porque para mí En el baloncesto Colegial A él no le queda nada Que lo haga crecer Que lo haga crecer Ah por cierto Mencionaron ahí Un talento que me encanta Y este año Pudiera ser su año R.J. Lewis El hijo de Reggie Charles Huge fan Me encanta R.J. Un tipo de 6'7 Tiene que tener R.J. La pone en el piso Tiene un buen físico Un guard Alto Llega al aro Tiene el triple Fue el mejor novato En su conferencia El año pasado Mientras Estuvo en una universidad Pequeña Si la memoria No me falla Él estaba en Foran No En Foran no En Foran estaba Montaz Él estaba en Iumas Él estaba en Iumas Con Frank Martin El cubano Y tuvo un gran año Pero hay un punto De inconsistencias Él tenía dos partidos Estratosféricos Y se caía totalmente Por el suelo En otro Pero Con todo ese talento Pitino dijo Venga Y va a ser figura Con todos estos nombres Lo que está creciendo El baloncesto Está garantizado Yo diría En resultados Yo no tengo duda De que esta es la década Dorada del baloncesto En resultados No voy a hablar de tal En resultados Esta es la década dorada Porque nunca El baloncesto Ha tenido tantos resultados A nivel internacional Logro Como lo ha tenido Entre 2013 Y 2023 Dice un amigo mío Que la vida Se mide en resultados Resultados Yo creo en eso Pero que la vida Es resultado Esta es la década Dorada del baloncesto Esa década Miren Ahí dice uno Al que yo le creo mucho Que es mi amigo José Jean Pierre Nina Tejada Mi hermano El bebé gigante Que el equipo Recién ascendido A la ACB De Celeboro Le tenía una cosita Y a David Young Que él nada más tenía Que decir Que se iba Mire una cosa Está garantizado El relevo Ahora cuando Necesariamente Ya vienen Tres, cuatro Cinco jugadores De la rotación Que hemos visto Durante esta década Que ya van saliendo De la selección Está garantizado Si esos puestos Están llenos Olvídate 100% Pueden salir tranquilos Pueden salir tranquilos Que ahí hay jugadores Para llenar esa posición Y nosotros tenemos Yo no Yo no soy Como mi papá En el baquetbol Julián Suero Que un tipo De una memoria Estratosférica Que te iba a mencionar No Pero dentro De lo que yo tengo Siguiendo Con profundidad El balonceto dominicano Nosotros manejamos Unas selecciones Donde se hacían Doce Casualmente Si Y había que buscar Donde no había No, no, no Doce Y tú sabías Que de los doce Había cinco Que no estaban Para poner esas chaquetas Ahora tú tienes Un pool de veinticinco Que no podemos sentar Hacer fácilmente Un pool de veinticinco Jugadores Tan, tan, tan Fulano, 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 fulano Que por lo menos Para el rango ventanas No te voy a decir Necesariamente mundial Pero por lo menos Entrando al próximo ciclo En la zona De las ventanas Que es un punto crucial Tú tienes talento Que tú puedes decidir Ah no Mira, fulano no le cuadra Porque tiene unos torneos Y mejor yo me voy a llevar Fulano Fulano lo tengo pendiente Para la próxima Pero aquí viene Un tema importante Y donde yo Por lo menos Desde mi punto de vista No estoy tan seguro Que vayamos a la par De nuestro Nivel deportivo Que es nuestro Nivel gerencial Vamos a la pausa Y cuando retornemos No se vayan lejos Tenemos otro invitado Porque ayer el programa Se extendió una hora ¿Fue? Una Una hora y pico Dos horas, quince minutos Hablando de una publicación Hoy tenemos como invitado A esa persona Que hizo esa publicación Que fue tan controversial Va a estar con nosotros Vía telefónica El jugador de la selección nacional Del Mauricio Baez El amigo Gerardo Suero Super Suero No se vayan Que él va a estar aquí Con nosotros Y vamos a hablar De lo que pasó ayer En la liga Nacional de baloncesto Donde los indios Tuvieron que enfrentar A un equipo Que la liga Buscó rápido Porque La guagua De los titanes No llegó A San Francisco de Macorres Su exclusivo Cancha Entera La guagua Esa Minus